¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores Trigger Discipline del año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué ha deparado 2023 en cuanto a Trigger Discipline. No recuerdo qué es lo que significa. Básicamente, esperar al mejor momento para matar a los enemigos. Como veis aquí, Nerds deja pasar a Magisk, que es el de B, y supongo que los jugadores que estarán en A rotarán, ¿vale? Así que, eso sí, Nerds ha pegado la baitea de su vida, Dija, pero fijaros como papá, 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 llega Spin con la bomba y hace el transfer. Por lo tanto, tiene ahora el control de Scythe. Como digo, esto lo veremos de diferentes formas, pero si sois nuevos en Counter-Strike... ¡Suscríbete al canal! Es lo que debéis hacer, ¿vale? Sé que cuesta, sé que os vais a poner muy nerviosos, a todos nos pasa, pero la recompensa si lo haces bien es una absoluta barbaridad. Y aquí, como veis, Nerds, supongo, claro, si sale en ese vídeo, que se va a hacer el Clutch y, por lo tanto, la jugada del partido está flipando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Furia contra Big! ¡Vale, Sison consigue la primera kill! Y atención a Drop, que está escondidito, no se va a mostrar. Tiene a Faven a la derecha. Por lo tanto, le está diciendo a sus compañeros, cuidado, esperar, matar primero. No había visto a... A Faven, pero también consigue la kill. Y por lo tanto, Scythe Free, y es hora de plantar la bomba. ¡Oh, Drop está en coma! ¿Va a hacer... ¿En serio se va a hacer la ronda? ¡Uy, qué bien se mueve! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Drop! ¡Menuda play, sacando de sacarlos de Furia! ¡Vamos a ver con Fallen, ¿no? Espero de corazón que les vaya bien, porque Fallen se merece lo mejor. Tarzan, con cara de circunstancia. Supongo que habrá ganado el partido, no es Ancien, es defendiendo. ¡Vale! Vamos a ver, Eternal Fire, los turcos. ¡Vale! ¡Claro, claro! ¡Qué bien hecho, tío! ¡Qué bien hecho! Mata a uno, mata a otro. Y el AWP no tiene nada que hacer. ¡Menuda play! En un 7-1 encima, ganando para asegurar que vayan al segundo bando ya con superioridad. ¡Qué guay! ¡Vale! ¡Ojito, Alex! ¡Perfectamente! Alex es muy bueno en este tipo de situaciones. El Español, se van a alinear. ¡El Capitán consigue la doble! Y por lo tanto, que Movistar continúen con vida y a Blade aí. Vamos a ver qué tal el nuevo Movistar Riders. Ese vídeo lo estoy grabando día domingo y les he visto ganar a Navi, los jóvenes, eso sí. Muy bien, tío. Vale. Aquí el problema es que Lumos se la ha liado, pero nada, nada. Sale sorprendiendo y reventando el brasileño para mantenerse con vida. Vamos a ver. Supongo que irá a CT. No sé si va a CT o a B. Vamos a ver cómo lo hace. Como digo, en estas situaciones es normal ponerse muy, muy, muy nervioso. A medida que va avanzando, ¿no? El tiempo que juegas, cuanta más situaciones en frente de ese tipo, te acabas acostumbrando. Ahora ha visto el primero, ha visto el segundo. Se quiere asegurar, ahí lo tenemos. Dice el Castellera, ¿qué está esperando? A no cagarla. Que a veces por intentar disparar rápido a una persona en movimiento... Claro, si no te aseguras el primer disparo en ese nivel, el que está... Pues al que no le están disparando te va a meter un tortón de la hostia. Este es un bait muy interesante, chicos. Han moleado, ha tirado un humo y Krims se ha suicidado, ¿vale? Esto es todo para baitear al compañero Roeg. Y como veis, espera al mejor momento para hacerse el 4K. Ojito, por cierto, el otro día había Messi jugando a un nivel. Se hizo una partidaza. No me acuerdo si era en overpass, pero me cago en la puta, tú. Pero muy bien, tío, muy bien el baiteo. No se esperaban los de Vitality que hubiese 2 ni de coña, ¿eh? Madre mía. Y 3. Vale, va New Eagles. Servio, si no me equivoco. Va colando. ¿Vale, irá para Z o para B? Siempre se va para B, ¿no? Es lo más cerca que pilla. Vale, y tiene al primero. Y al de corto, a matar primero, a matar segundo, Sain limpio. Y todo el mundo puede entrar. Qué bien lo hacen los pros, tío. Qué bien. Hay que no la ha limpiado, tío. Es como limpias, pero no limpias. Qué puta liada, tío. Y encima va a recoger el AK. Se hace al de corta. Y no da barbaridad. Ojito con los asiaticos, mongols, ¿eh? Ojito. Nada, nada mal. No creo en lo que veo. Dices, no me creo en lo que estoy viendo. Y por cierto, os recuerdo que Outsider ya no existe. Ha vuelto a ser Virtus.pro. Hay que recoger la bomba. Tec no lo sabe. ¿Lo ha visto? Ahora sí. Y se pensaba a Fink que estaba en corta. Ahí pensaría que le estaría dando la vuelta por Monster, ¿no? Se ha hecho las kills, se ha ido por Monster hacia corta. Y de ahí el plante. Un match made in heaven, Nikodoz se abre. Hablando de matchs made in heaven, esta round puede ser decidida desde esa posición. Vamos a ver cómo lo hacen. Vale, han visto al DCT. No quieren matarlo. Muy bien, tío. Muy bien. Qué raro es ver un trigger discipline de dos personas, ¿no? Y uno está preparado para matarle. Qué guay. Qué bien. Qué bien. Me ha gustado mucho este. Es mi favorito, de hecho. Porque es muy, muy raro ver este tipo de situaciones. Y él va a turnar la esquina ahora. Vale. Muy bien. Esta vez, en el back foot imperial, pero un buen trade de Fallen. Y una defensa de Smoke, él sabe lo que viene con ese flash. Él está listo. Fallen lo desplazó. Fallen, uno para dos. Y Fallen, el legendario clínico es el suyo. No, hay otra, ¿no? Estos vienen por detrás. Situación muy complicada para el brasileño. ¿Cómo va a hacer un trigger discipline en este tipo de situaciones? A ver... Vale. Vale. Vale, le tiene. Está esperando simplemente para ganar por tiempo. Qué listo es. Ya está. Para ganar con tiempo. Y poner el 11-13 y acercarse a la victoria. Qué bien, tío. El profesor, ¿no? ¿Qué no va a hacer? Este spot es una mierda, tío. Va a esperar. Se carga otro. Y sabe que apenas hay tiempo. Mira, mira, mira qué flow lleva el pibe, ¿no? ¿Otro de IHC? Barthak, que no le quiere disparar. Y en cuanto oye a todo el mundo y se hace el 3K. Sabe que hay un cuarto, pero ya complicado con la USP. Vamos a ver el último, va. Y con esto vamos a acabar el vídeo. Por cierto, qué pena que Clowney no esté jugando con el roster entero, ¿eh? Es ahí en The Colonia. Problema de visado, al parecer. Vale. Pues ya tienes a los dos, compañero. Ahí lo tiene Hobbit. ¡Qué bueno es el crack! Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!